Te quiero mostrar en una calle cualquiera, acá de Hamburgo, son las... un poquito más de las 8 de la mañana y te quería mostrar el silencio Mira, los autos pasan No tocan la bocina Tendría que ser una cosa espectacular, que pase, no sé, un... No sé, porque ni siquiera pasan los perros solos ni los niños solos Entonces, no hay motivo para tocar la bocina ¿Ves? No hay ruido Entonces, el tema de hoy va a ser el ruido en Alemania